Te conocí un día de negro con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí Mi doctor de distracción, te doy esa sensación Y ahora que andamos gobernando con mi pies y venita Yo te encontré a ver otras formas que te hicieron por aquí Y a mi mejor, es un mejor doctor Y a curarte el alma en dueño, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, tú verás el sol y ya Tú más que nadie, eres ese Y ya vas a ver, cómo van sanando poco a poco tus heridas Y ya vas a ver, cómo va la misma vida de cantar Y ya vas a ver, cómo va la misma vida de cantar No sé si aún me recuerdas Nos conocimos el viento, tú el mar y el cielo Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardaras para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Abrazaste En el día de la despedida De esa playa de mi vida Me hice una de un beso Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquellas Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y te voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Y por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Su vida Y una sola palabra Y gestos y miradas apasionadas Y rastros de los besos que antes te damas Hasta el amanecer Y una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Curiosan esos ojos Y en los que ahora te ves Y hasta el amanecer Y de las sonrisas En los que ahora te ven Y una sola palabra y que sos vivirás apasionadas Y restos de los besos que antes quedabas hasta el amanecer Y una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyos son estos ojos que nos lloran, te ves No puede ser, no soy yo, es que sacó mi corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia